La pelota la tienen ahora a Mancilla, solo Mancilla es el primero, sí. ¡Y gol! ¡Se equivoca el Santos en la marcación! ¡Llega solo Mancilla! ¡Solo como se lo narro! ¡Simplemente la empuja de pierna derecha! ¡Monarcas 1! ¡Santo 0! ¡Madival Rangel! El gol de Monarcas Morelia es por cortesía de Fundación donde en Empeños somos tu mejor opción. Un recorrido excelente que hace Mancilla botándose hacia el centro del área pero hay que aplaudirle a Joao Rojas, mi querido Lupe porque él es quien jala la marca y en eso queda solito Mancilla pero hay que decirle a Santos que despierte esa defensa, Lupe. Sí, ahí no hubo la cobertura de los laterales y obviamente Mancilla se entró como Pedro por su casa y todo en medio del área. Hubo mucho espacio para que aprovechara este gran goleador que es Héctor Mancilla. ¡Me escuchamos, Raimundo Carrillo! Sí, pero justo premio para Monarcas, ¿no? Que había insistido más, que había tenido las oportunidades más claras. Ya describen la jugada, ¿no? Me parece que es al doleador que le da el gran paso a Mancilla que está completamente solo en el centro del área. Marca su gol número 11 de anotar. Otro estaría empatando a Cristian Benítez como prácticamente ya los campeones de goleo. Benítez no marcó la derrota a las Águilas. 12 goles se quedó y Mancilla con este llega a 11 santos. Parece que sigue pensando en aquella derrota ante Monterrey. Pues bueno, quedan pocos minutos de esta primera mitad. Sigue ganando el conjunto del Morelia. Uno por cero. Cuidado, tienen el segundo. Cuidado, tienen el segundo. Cuidado, viene el segundo. Sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Monarcas! Una vez más la defensa dormida. ¡La defensa dormida! Entra como Juan por su casa, Joao Rojas. En dos ocasiones remota frente a Osvaldo Sánchez. Señoras y señores, Santos de a poquito se derrumba. Escuchamos, Lupe Rubio. Sí, mal momento para este gol. Obviamente es un premio al esfuerzo de Joao porque insistió, insistió, siguió la jugada. Y bueno, se encuentra ante una marca muy deficiente de la defensiva. Llegando de atrás. Y bueno, la fortuna de que le queda el rebote ahí en el primer disparo. Lo dices bien, disparó de pierna derecha y Rafa Figueroa alcanzó a rebotarla. Pero el rebote le cayó solito. Oye. Solito a Joao Rojas que con pierna derecha define. Te escuchamos, Ray. Ya se ponen sus casacas nuevamente, así que no habrá cambios. Si lo que era la reconciliación, pues la gente ya está empezando a luchar el equipo como era de esperar. Es que no tiene por qué ver cambios. José Juan Vázquez cuando quedan tres minutos para acabar la primera parte, me parece algo ilógico. El problema, Jordi, es que está derrumbado el equipo anímicamente. Ahora me explico por qué todo este asunto de apóyenos y anímenos y estén con nosotros. Está derrumbado, Santos. Y me parece que el que no termina de recuperarse es Rafa Figueroa y Felipe Avaloy. Perfecto. Rentería se apoya ahora con el Chasco Rodríguez, quien manda el trazo para el sector de la derecha buscando el Guti Estrada. Lo consigue ahora. Viene con el centro y a la baja el cepillo Peralta en los lideros del área afilado de sede para Carlos Álvarez. ¡Y gol! ¡Rebote! ¡Grita, salta, canta, baila! ¡Solo así podía notar Santos hoy! ¡Un rebote, Darwin se la encuentra! ¡Y el partido! ¡El partido toma otros tintes! ¡Marinal Rangel! El gol de Santos Laguna es por cortesía de Corona. La pasión manda todo con medida. ¡Escuchamos! ¡Lupe Rubio ya descontó al guerrero! Excelente jugada del cepillo Peralta que la baja ahí. Obviamente la pelota venía con mucha dificultad. La protege, da alta con aso. Sin embargo, el defensa, en su intento por despejar, se la rebota Darwin Quinteros. Y bueno, marca, la deja fuera del alcance de Vilar y la anida ahí en la portería de Morelia. ¡Escuchamos Raimundo Carrillo! Sí, justo como lo comentan, ¿no? Parece que era la única manera que iba a caer un gol. La trata de despejar, me parece que era Wiki. Hasta se voltea Darwin Quintero de rebota. Y en esto es imposible para Vilar. Santos marca el primero. Y con esto, como lo dices, el partido tendrá otros tintes. A ver si Santos se viene un aluvión. Así como le pasó el miércoles, a ver si lo pueden hacer a su favor. La tienda rentería avanza tres cuartos de cancha. Se apoyaban con Hércules Gómez. José Juan Vázquez, te escuchamos. Bueno, pues el fútbol y la vida son así. A veces una circunstancia te puede cambiar un partido. Lo que no hizo alguien pegando un grito en el vestidor lo puede hacer un rebote dentro del área. Anotar y cambiarle el estado de ánimo al equipo y a los aficionados.